Pérez Celedón está sacando buenos boxeadores en los últimos tiempos, pero el éxito puede estar ligado a la edad cuando se empieza. Un experto considera que entre más corta la edad, mejor serán los resultados. Y nos gustaría gente de 13 a 14 años, ¿por qué? Porque ellos empiezan de abajo. Si una persona empieza con 16 años, se brincó un proceso, que entonces le va a tocar muy demasiado duro. Y es que según Marcos Solís, quien tiene una academia en general viejo, entre más tarde se empiece, más complicado será el camino para el pugilista. No hay, no hay, pero yo les advierto que le va a tocar duro, porque ya van a boxear contra un chaval que ya juega medalla de oro, tal vez dos veces, tres veces. Pérez Celedón tiene dos boxeadores en la selección nacional, y es ahí donde se ve la madera que se tiene para este complicado deporte. De la humildad que tiene que tener, de la humildad que tiene que tener, del empuje, yo le digo, si el entrenador le dice que entrene de lunes a domingo, usted va a entrenar, porque yo lo voy a, lo vamos a apoyar, el comité allá, consiguiendo su platita para que se dé allá, porque no es fácil. Los generaleños este año terminaron de terceros en los Juegos Deportivos Nacionales.